Aplausos Después de hablar con Taifá y haber disfrutado de ese banquete, Carlos decide seguir con su viaje con esas palabras sabias que lo conducían a su nuevo destino. Taifá le había planteado un reto, que vaya a encontrar vida en una isla que se encuentra a 23 grados norte y finalmente le da una pista. Gracias por ver el video.